El próximo domingo 16 de febrero tendrá lugar en Villarobledo la primera carrera 10K homologada dentro del circuito de carreras populares de Diputación de Albacete junto a la carrera de la mujer con un recorrido de 5 kilómetros. Un evento deportivo que desde el Ayuntamiento se ha querido dotar de carácter social en concreto para ayudar con los fondos económicos obtenidos al pago de las cuotas de actividades o campus deportivos a niños y niñas de familias con pocos recursos con el fin de potenciar su inclusión y de fomentar la actividad deportiva como forma de combatir el sedentarismo y la obesidad infantil. En primer momento esta corporación quería darle un carácter social a la carrera 10K y es por eso que dijimos que parte de los fondos que se van a recaudar los vamos a poner a disposición de servicios sociales para poder pagar cuotas a los niños más desfavorecidos que por diferentes causas no pueden pagarse el realizar un deporte escolar a lo largo de todo el año o poder ir a un campus de verano, a un campus deportivo en el verano. Entonces esa fue una de las finalidades que nosotros también queríamos darle a esa carrera. Una iniciativa de la que se hacía eco la asociación local Afibrovi que decidía colaborar con el evento aportando al mismo parte del importe económico que reciben por parte de la obra social La Caixa por el proyecto presentado a esta entidad con el fin de poder ayudar a los niños y niñas más desfavorecidos a que practiquen deporte como hábito de vida saludable y que por otro lado permitirá dar visibilidad a la enfermedad de fibromialgia y fatiga crónica ya que las camisetas oficiales de la carrera llevarán impreso el logotipo de Afibrovi. También las afectadas y socias de esta asociación se harán visibles realizando la carrera de la mujer y potenciando el carácter inclusivo de la misma. Desde Afibrovi queríamos animar a toda la población que se apunte en esta carrera que como bien ha dicho Cristina es muy importante para que con esas cuotas se pueda hacer frente a los pagos de los niños que no pueden optar a algún deporte y muy especialmente también porque también tratamos de prevenir con el deporte pues la obesidad infantil, la obesidad de los mayores pues eso, que haciendo un poquito de deporte la calidad de vida está demostrado y más que demostrado que mejora, le damos visibilidad a la enfermedad por un lado que para nosotros es muy importante y fomentamos el deporte en los mayores pero especialmente en los niños. El director de la Caixa en Villarroledo, David Cano, muestra la predisposición de la entidad financiera que presenta para seguir apoyando proyectos sociales que afirma que es una de las funciones más importantes de la Caixa y que puede realizarse gracias a la confianza de sus clientes. A nosotros una vez más es un placer poder colaborar con otro acto más en Villarroledo poder hacernos partícipes de un proyecto tan bonito como es la inclusión de los niños en el deporte y sobre todo lo que son actividades en conjunto. Os invito a que nos presentéis proyectos tan ilusionantes como este porque tenemos muchas ganas de seguir colaborando con la ciudad y nos parece que todas las acciones que emprendéis son fantásticas. Desde el Ayuntamiento, tanto el alcalde Valentín Bueno como la concejala de Servicios Sociales, Cristina García, agradecían este gesto de Afibrovi y de la entidad financiera por el que se podrán pagar las cuotas de las actividades deportivas de los más pequeños de la ciudad que por razones económicas no pueden disfrutar de ellas como el resto de niños y niñas. Desde aquí dar las gracias a la obra social de la casa y aquí por eso nos acompaña David y como no, pues a una asociación de Villarroledo de autoayuda como es Afibrovi una asociación que en este caso se ha querido sumar en esta carrera y en esta carrera Afibrovi va a visualizar para todos los participantes, puesto que hay muchos que vienen de fuera por su labor, todo lo que están haciendo de bueno y de bien en la ciudad de Villarroledo. Esperan desde la institución que sean muchos los inscritos e inscritas para poder ayudar a cuanto más niños mejor. Anima al alcalde a la participación ya que afirma que son muchos los vecinos y vecinas aficionados al deporte ya sea corriendo y andando para disfrutar de esta carrera 10K la única homologada de toda la provincia o bien en la 5K ya que los recorridos son sencillos y accesibles para todos. Es una carrera que yo creo que está abierta a todos y más en un pueblo donde la mayoría de la población pues sale siempre ese rato a mediodía, por la tarde, por las mañanas cuando tiene un hueco siempre a recorrer nuestras calles y en especial esa avenida como llamamos aquí con simpatía en Villarroledo, esa avenida del colesterol que tantos recorremos en el día a día. Por lo tanto, todos estamos invitados, todos estamos capacitados para participar en ese K10 o ese K5 y por lo tanto desde aquí en primer lugar mi invitación a todos los ciudadanos de Villarroledo y de la comarca y todos aquellos que quieran participar en una carrera que yo creo que ya acercándonos al carnaval pues les podemos dar hasta algún motivo o algún detalle a todos aquellos que corran y que participen y que haga referencia a nuestra fiesta emblemática a nuestra fiesta de interés turístico nacional como es nuestro carnaval. El concejal de deportes Miguel Ergueta apunta que siguen abiertas las inscripciones hasta el próximo jueves 13 de febrero a las 2 de la tarde y que deben realizarse a través de la página web de Diputación de Albacete desde la sección Carreras Populares. Para cualquier duda o consulta pueden dirigirse al servicio municipal de deporte situado en las instalaciones de la piscina cubierta. Recordarle a todos los atletas que tienen abierto el plazo de inscripción que se pueden inscribir en la página de Diputación en inscripciones de carreras populares y que tienen de plazo hasta el día 13 de febrero hasta las 14 horas.